Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche buena. La mar y morena, ande, 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 que la noche buena, ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche buena. Esta noche es noche buena y mañana es Navidad, saca la bota María que me voy a emborrachar. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche buena. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche buena. La vi en como gitana, ya lo gitano camela, San José como gacho, se revela, se revela. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche buena. Afe, 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 la mar y morena Afe, 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 que la noche es buena A tu casa hemos venido, cuatrocientos en cuadrilla Si quieres que te cante música, cuatrocientas y ya Afe, 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 la mar y morena Afe, 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 que la noche es buena Afe, 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 la mar y morena Afe, 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 que la noche es buena Llevo tres horas cantando pillos y cosas borrones Si quieres que no me vayas, saca ya los borborones Afe, 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 la mar y morena Afe, 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 que la noche es buena Afe, 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 la mar y morena Afe, 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 que la noche es buena Ande, 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 la mar y morenas, ande, 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 que la noche buena Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche buena Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche buena Ande, 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 la mar y morena Andale, ande, ande, que la noche buena